El profesor de Artes Machiales Mixtas, Samuel López, nos cuenta de los alcances que ha tenido con su centro multidisciplinario, Sun Tzu Do, en nuestro estado y a nivel nacional. Este torneo de Juegos Populares Nacionales, primero se hizo un selectivo. Aquí en el estado de Oaxaca se convocaron a todas las escuelas, teniendo como cuatro primeros lugares, colocándose en la selección de Oaxaca a cuatro alumnos míos. Así se fueron a pelear a Cuernavaca-Morelos, pero prácticamente se fueron como los niños triquis. Los niños triquis se fueron sin tenis, pero mis alumnos se fueron sin equipo de protección. El pasado 2 y 3 de septiembre se realizaron los Juegos Populares Nacionales. De las cinco medallas de oro obtenidas, dos son alumnos de Sam Curi, así se hace llamar Samuel López. Estando ahí en el torneo, estuvimos pidiendo equipo de protección a los profesores, nos los prestaron. Y ahora traemos los resultados, traemos dos medallas de plata y dos medallas de oro. De cinco medallas de oro que ganó Oaxaca, cuatro de ellos son de Jojo. Con mucho orgullo, el entrenador mencionó que sus muchachos, Jalil Pineda, Karen Cuellar, Isis Ruiz y David Sánchez, fueron convocados a la selección mexicana. El gimnasio son chavos de alto rendimiento, ya están calificando para alto rendimiento. Es un gimnasio muy sencillo, muy humilde, pero estamos sacando ya chavos de alto rendimiento. Yo creo que ya al Panamericano se nos pasó, no pudimos digo, pero vienen otros y vamos a participar en ellos. Por último, expresó su inconformidad por la falta de apoyo de las autoridades que se encargan del deporte en nuestro estado. Para MBM Deportes, Jair Toledo.